Hola, hola a todos, acá les habla Robert Fara, tenista profesional, y bueno, quiero mandar un saludo a todos, a la juventud colombiana, mandarle unas palabras de ánimo, que la vida es bella, que toca luchar por sus sueños, que toca encontrar algo que amen verdaderamente para hacer, y que se dediquen a eso, que encuentren algo que alimente su mente, su cabeza, su cuerpo, su espíritu, que luchen por eso, que siempre hay algo, y que bueno, luchen por sus sueños, un gran abrazo, y bueno, espero que todo salga súper bien. Un saludo, soy Eduardo Silva, expresidente del Deportivo Independiente Medellín. Quiero contarles, hace mucho tiempo, cuando era un niño, siempre soñaba con ser jugador de fútbol profesional, me desmeré, entrené, le metí todo el entusiasmo y todo mi deseo por ser futbolista profesional, alcancé a jugar en Atlético Nacional y en muchos otros equipos, y no lo pude lograr, al final no logré ser un fútbol profesional, pero llegué con mi dinero, como entusiasmo, trabajando, formándome como persona, como un buen estudiante, y logré ser un buen profesional en el fútbol, llegué a ser presidente del equipo que quería y que amaba. Tuve la satisfacción de sentirme que hubiera llegado a ser futbolista profesional, no como jugador, pero sí como directivo. Siempre lo que uno se planea, el objetivo que tiene, por los tropiezos que tenga, uno siempre, si hace las cosas bien, saldrá adelante y le llegarán las cosas en algún momento, y hay que aprovechar ese momento. Entonces, los invito siempre a pensar positivo, con entusiasmo, y si hay tropiezos, a superarlos, que eso al otro día llegan cosas buenas y nuevas, desde que seas una gran persona y buena persona. Un abrazo y un saludo, y como siempre, feliz y contento. Osla, para todos ustedes, para todos los que están en la campaña, sueña en grande, uno tiene que soñar en grande, porque si no tienen por qué, puede soportar casi cualquier cómo, eso lo decía Nietzsche. ¿Cuál es tu sentido en la vida? Para adelante, todos tenemos, todos hemos encontrado algo, hay momentos en que uno está borrado y uno dice, por qué me pasa esto, todo está tan horrible, todo está tan duro, no, 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 hay una lucecita, pegante esa lucecita, y sigue para adelante. Tú eres el único responsable de tu vista, con toda pues, para soñar, tú en grande, siempre para adelante, nunca ir adelante, siempre luchando, nunca ir luchando. Yo también, mire, yo me guito, me esquito y todo, y dame en televisión, ¿por qué? Porque sueño, porque lucho, porque trabajo, ustedes sueñan, luchan, insisten y van para adelante, se logran las cosas. Ojo pues, para adelante todos, soñan en grande, pilas, pues, peslados y pesladas. Picos, pa' ellas y pa' los manes, abrazos sinceros. Miren, son Genkis, que hay Okoydes, ¿qué tal, cómo están? Soy Okoy Kenji, un placer enviar un saludo a través de ese medio para el evento Sueña en Grande el 2 de septiembre. En japonés se dice gambá, te dudas, ahí traduce ánimo, por favor, siempre adelante. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Daniel Parranda, soy artista del departamento del Quindío. Este video es para mandarle muchas fuerzas y energía a todos los jóvenes, a todas las personas que en algún momento han pasado por una situación difícil como la pérdida de algún ser querido. Quiero decirles que siempre echen para adelante, siempre persigan sus sueños, los sueños siempre se hacen realidad. Yo perdí a mi papá cuando todavía era muy niño y sigo aquí de pie luchando por mis sueños, luchando por mi futuro, por mi familia. Si en algún momento se sienten solos, busquen ayuda, no se frustren, recuerden siempre que después de cada tormenta sale el sol, Dios siempre nos bendice cuando somos agradecidos con Él. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, jóvenes, muchas fuerzas, se dice Daniel Parranda. Yo también vengo de abajo, vengo del barrio y he echado para adelante con toda la energía. Dios los bendiga y que viva la Parranda. Santiago Cardona y en esta ocasión no quiero invitarlos a una fiesta, en esta ocasión quiero invitarlos a que reflexionemos sobre las tasas de suicidios que están ocurriendo en nuestra ciudad. Quiero invitarlos a que por medio de la música, por medio de cualquier tipo de arte, derribiemos nuestros problemas. Todo problema tiene una salida y todo problema es nada más mental. Así que abre la mente que todo problema tiene solución, mi gente. Y vamos arriba, con toda la energía siempre. Hola amigos, yo soy el Chicho Cerna, quiero enviarle un saludo muy especial para todos ustedes y a todos los compañeros e integrantes de la campaña Sueñan Grande. La verdad que todos podemos ser grandes soñadores, soñar no cuesta nada. Todos nos hemos trazado grandes metas, objetivos y seguramente para lograr estos objetivos pues tenemos muchos traspíes, muchos inconvenientes. Pero no en esos primeros inconvenientes podemos desfallecer. Yo les cuento lo que fue mi experiencia en mi vida como jugador profesional. Toda la vida quise hacerlo y seguramente en cada uno de los entrenamientos encontraba dificultades, problemas, pero siempre tuve la mente clara y positiva y las ganas de lograr mis objetivos. Y al final lo logré, logré cumplir mi sueño, logré ponerme la camiseta de mi país, defenderla. Con todo el orgullo del mundo de la selección Colombia. Entonces, solo quiero decirles que sueñen, pero que a la vez intenten hasta el final cumplir esos sueños. Felicitaciones, abrazos y bendiciones. Mucha fe en Dios. Hola, un abrazo muy especial. Soy Juan Carlos de la Cuesta, expresidente del Club Atlético Nacional. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, quiero contarles que fui presidente de Atlético Nacional por siete años. Mi vida siempre ha estado orientada y enfocada en el fútbol. Siempre he sido feliz compartiendo y disfrutando del deporte. Fui jugador de balomano, de voleibol, de microfútbol, patiné. Hice muchos deportes y el fútbol también fue una de mis pasiones. Y luego de mucho tiempo y después de ser contador público, especialista en finanzas, tuve la invitación de llegar a ser presidente del Club Atlético Nacional. Uno de los clubes más grandes de Sudamérica, de Colombia, el que ha tenido mayores títulos y que también ha pasado momentos difíciles como todos en la vida. Les cuento que desde que llegué a Atlético Nacional llevábamos más de tres años sin ganar y nos hicimos ese propósito de ser los mejores y de ganar. Ser los mejores y trabajar por eso. Y por eso me rodeé de gente buena, de amigos, de familiares, de gente muy cercana al fútbol y gente muy amiga que pudiéramos todos trabajar en equipo. Y así fue que lo buscamos y lo logramos. Y no fue nada fácil. Empezamos a pasar, a pasar, ganar, ganar y de un momento a otro quedamos campeones de un torneo. Después perdíamos, volvíamos y ganábamos. Y así es la vida. La vida es de altibajos. A veces estás arriba, estás ganando, a veces pierdes, pero tienes la capacidad y tienes que tener esa capacidad de reponerte. Con eso es lo único que te va a demostrar que tienes un éxito y que estás hecho de berraquera para salir adelante. No te dejes vencer por las adversidades. Las adversidades es un reto más que tú tienes en tu vida. Y ante las preocupaciones hay ocupaciones. Si tienes una adversidad, preocúpate. Si tienes una preocupación muy grande, ocúpate y sal adelante. Seguro que eso es un camino muy bonito. Todos no lo hemos tenido fácil. Unos más que otros, pero tenemos que seguir y buscar siempre, digamos, los objetivos de buscar nuestra felicidad, pensar en el entorno, en nuestras familias. Siempre que vayas a hacer una cosa mala, piensa primero a quién perjudicas. El primero que te perjudica es a ti, pero también a quienes te rodean y quienes están cerca de ti. Tu familia es lo más perjudicada. Así es que te invito siempre a pensar y tomar muy buenas decisiones en la vida. Y recuerden, alguna vez fui campeón de la Copa Libertadores. Un objetivo que lo veía muy lejano, pero que paso a paso se va construyendo y lo fuimos logrando. Así es que los invito a soñar en grande, pensar en grande, en que las limitantes las tenemos en nuestras cabezas y en nuestros corazones, pero cada vez tenemos que ser más fuertes y buscar y llegar a lograr nuestros objetivos y nuestras metas, que es lo que queremos todos. Así es que con mucha disciplina, mucho coraje, mucha valentía, mucho amor por lo que se hace, respeto hacia los demás, contigo mismo y verás que siempre te vas a encontrar un propósito en la vida. Y siempre sé feliz. Y recuerda, soy del Verde y soy feliz. Un abrazo y Dios los bendiga. Chao. Cree en ti y tus sueños, por grandes e inalcanzables que parezcan, se van a hacer realidad. Soy Germán Sastre, director de RCN Radio en el departamento del Quindío. Y esa es la esencia del mensaje que hoy les quiero dejar en el marco de este evento. Un abrazo cargado de muchas ilusiones, esperanzas y la posibilidad de que crean siempre en ustedes, escudriñen en su interior, descubran esas capacidades, esos talentos, a que no se rindan, a que disfruten las cosas simples de la vida. Un amanecer, un café, un compartir con alguien. Siempre esa será la ruta para alcanzar esos objetivos y esas metas claras que ustedes se toman en la vida. Yo soy Jessica Arias, periodista de este equipo de trabajo de RCN Radio. Decirles que nuestro camino está cargado de pequeños placeres, el silencio, una flor, compartir con amigos, un chocolate. Cuando comenzamos a disfrutarlos, realmente comenzamos a beber. Ustedes tienen la capacidad de definir si toman el camino bueno o el camino malo, si se esfuerzan un poco en la vida, si toman la decisión difícil de enfrentar las situaciones o se van por el camino de estudiar, de tomar buenas decisiones. Mi nombre es Ronald Aguirre, periodista en el departamento del Quindío. Y la invitación que juntos les hacemos desde RCN Radio es a que sueñen en grande. Sueñen en grande. Hola amigos de Armenia, ¿cómo están? Soy Gastón Pesutti. Les cuento que desde muy pequeño fui al estadio, iba al estadio con mi padre a ver a nuestro equipo favorito. Desde ese momento yo ya tenía ese sueño, tuve ese sueño de que algún día podría ser jugador profesional. Que alguna vez un estadio entero corré mi nombre, de dar vueltas olímpicas como un loco desaforado. Y por suerte lo cumplí. Pero para cumplir ese sueño tuve que pasar muchos momentos donde no estaba a gusto, donde me deprimía, donde encontraba cuestiones que me hacían bajar los brazos. Por suerte tuve la lucidez y el acompañamiento de mi familia y de mis amigos para demostrarle a todos aquellos de que lo más fácil, porque es lo más fácil desistir, es lo peor que uno puede hacer. Siempre luché por esos sueños. Siempre vencí esa depresión. Por suerte lo pude lograr. Hoy soy un agradecido a la vida y a los que estuvieron al lado mío de que me hicieron pasar esos momentos, de que luché, de que persistí y que por suerte pude cumplir mi sueño de que un estadio entero corré mi nombre, de dar vueltas olímpicas, más de una gracias a Dios, y de que hoy puedo contarles esta historia a ustedes. Ánimo, luchen por sus sueños, que es lo único que les va a quedar en la vida. Un gran abrazo para todos.